¡Hey! ¿Qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Guerra de Alianza y en esta ocasión la número 10 de la temporada 18. Comenzamos contra un Dr. Voodoo en el camino número 3 y un equipo completamente renovado. Así es, como te das cuenta traigo a Quake, Omega Red y su respectiva sinergia con dientes de sable para cargar más rápido las esporas. Y bueno, ¿cuál es el problema aquí? Y Dr. Voodoo como tal, pues tú sabes que no es un gran defensor, pero nos pusieron el nodo de flujo, el muy popular nodo de flujo. Entonces si yo le pongo un golpe crítico, pues adiós, ¿no? Olvídate. Entonces estaba yo buscando potenciadores porque me toca darle al Modok que viste hace un momento. Y dije, pues mira, si me voy a poner el de invulnerabilidad contra Modok, ¿por qué no usarlo desde ahorita? ¿Quién quita y este me da un golpe o algo así, no? Entonces, pues mira, si te das cuenta acá es el Modokuey clásico que ya has visto en mis videos de Gesta. Es lo mismo, ¿no? No permitir que nos pegue, no pegarle nosotros tampoco porque es el objetivo. Precisamente para no ahí fallar y que de repente, pum, se libera golpe crítico. Entonces, pues mira, como te das cuenta, el personaje muy pasivo, la verdad es que muy pasivo, lo cual apoya mucho con Quake ya que le puedes cargar más terremoto. Y adiós. Entonces, posteriormente nos vamos a enfrentar contra Modokuey y fíjate que esta pelea me causaba especial alerta debido a que, al igual que en este primer nodo, este segundo también tiene el nodo de las espinas psíquicas. Entonces, eso, de cierta forma, a mí era como, ok, le voy a dar con Quake, ¿no? Así como lo hice ahorita. Sin embargo, este tiene el nodo de flexibilidad. Y con un modo que es ciertamente más complejo ya que los ataques no son tan amigables, puesto que está más gordito, entonces como que es más difícil medirlo, ¿no? Para mí, por supuesto. Entonces, por eso es que dije, ok, las espinas hacen lo siguiente. Cuando el defensor recibe el impacto de un ataque de contacto físico, el atacante recibe un 30% del ataque del defensor como daño directo. Y golpear al defensor con cualquier ataque sin contacto cura al atacante un 50% del daño infligido. ¿Lo ves? Entonces, evidentemente era una muy buena idea pelear así, ¿no? Sin embargo, este tema de la flexibilidad a mí me decía, ok, voy a entrar bien, pero se va a empezar a prolongar la pelea. Entonces, mejor le voy a dar con Omega y que las esporas hagan su trabajo. Sin embargo, tuve el problema de que me confío con este parre que me iba a dar el tiempo suficiente para aplicarle golpe fuerte. Y pues no. Adiós, potenciador de invulnerabilidad. Y mira, no le pude aplicar. Digo, funcionó que le pude poner una buena cantidad de esporas, pero eso me desconcentró lo suficiente para olvidarme de las espinas psíquicas. Y chécate cómo le estoy pegando de forma normal y ve la cantidad de vida que perdí. Y hasta este punto es cuando ya reaccioné y dije, wow, 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 cierto, las espinas. Entonces ya aquí reaccioné y dije, ok, vamos a remontar esta pelea. Evidentemente voy a salir casi muriéndome, pero hay que remontarla. Digo, hay que remontarla. Y la estrategia, ¿cuál era? Pues la inicial, literal. Utilizar la habilidad de Omega Red, que son las esporas. Y pues hagan su trabajo, así de simple. Yo decidí aquí únicamente pegar con golpe medio, golpe medio. Una vez quitando el escudo, por supuesto, de esta forma no vas a recibir daño, ya que estás dando, vamos, los golpes con el látigo, ¿no? Algo así. Aquí recorrí a mi especial 3 por dos cosas. La primera, que pues le voy a quitar vida, y la segunda, que me voy a regenerar. Ahorita te vas a dar cuenta, mira, chécate cómo empiezo a regenerarme. ¿Te diste cuenta? No, hombre, papá. La verdad es que estuvo bastante bien. Y chécate cómo ya, pues la estrategia fue muy simple al final. Pero sí me espanté, no te voy a mentir, porque esa manqueada del inicio me pudo haber costado la pelea. Y pues te digo, vamos contra ISO 8A. Entonces sí había que tener cuidado. Nosotros estábamos potenciando lo más, lo más, lo más que pudiéramos. Puesto que estos muchachos actualmente son el primer lugar de la temporada 18. Entonces eso para empezar ya te da como un adelanto de que debes de ir súper fuerte, ¿no? Y el segundo es que ya le habían ganado al que era el anterior primer lugar, o sea, que no. Entonces, si ellos están en primer lugar y le ganaron al primer lugar anterior, pues evidentemente eso te dice que es una alianza poderosa. Precisamente por eso es que estábamos buscando la forma de potenciarnos a full, pues para no tener ningún error, evidentemente, ¿no? Por eso es que viste que utilicé esos potenciadores. Si bien es cierto, no me súper ultra mega potencie, pero creo que fue suficiente. Muy bien, para esta sección número 2 voy por el camino 5 y nos vamos a enfrentar a una Elsa Blaston. A menudo a Elsa te la desplegan con maestrías suicidas debido a que causa una degeneración a los personajes que no son mutantes. Entonces, pues, por eso es que me tocó ir por esta línea. Sin embargo, en esta ocasión, pues, no fue así. No nos la desplegaron así, entonces no hubo problemática. Me volví a poner el potenciador este de invulnerabilidad porque, te digo, íbamos, o sea, teníamos que concentrarnos bastante, ¿sabes? Bastante. Elsa, si bien es cierto, no tiene problemática. A veces los superataques pueden llegar a ser un poquito confusos. Chécate cómo después de ese error que tuve contra Modok, estoy tratando de medir todo el tiempo, todo, todo el tiempo, la cantidad de stun que tiene el rival. O sea, ¿cuánto puedo yo aturdirlos? Eso es lo que, ¿te diste cuenta que hice contra Elsa también? Y, pues, contra ella sí me funcionó sin ningún problema. Entonces, listo, cayó Elsa y vamos al siguiente enfrentamiento que es un Silver Surfer. Este, fíjate que es un poco más simple, sin embargo, a veces, el superataque número uno te puede llegar a confundir qué es lo que me pasó acá. Este es, a diferencia del anterior, más propenso a activar el superataque número dos. Y tú sabes que el ataque número dos de Silver Surfer, fíjate que sí está medio complicadito, ¿eh? Porque recorre todo el mapa. Entonces, ¡ah! Sí es un poco dificilón, ¿eh? Pero bueno, aquí te puedes dar cuenta cómo todo va marchando bien. Aquí sí te preguntas por qué utilicé el superataque número uno. Fue para que no me diera con su superataque número uno. Sin embargo, pues, ve, lo eludí mal. Entonces, pues, logró darme. Aquí se me medio trabó igual un poquito, pero, bueno, ya me había dado. Entonces, no fue por eso. Fue un error mío. Y listo. Fue a decir, ok, no hay ningún problema. Chécate cómo ahí estoy midiendo cuánto tiempo puedo yo aturdirlo. Luego, eludí ya ahora sí bien este superataque número uno para no tener mayor complicación. Y pues, listo, muchachón. Chécate cómo aquí lo que hice fue coordinar que le hiciera yo daño. Aprovechando que se había terminado su carga de imbloqueable. Entonces, llegué a mi superataque número dos, junto con las esporas que ya le había aplicado. Y listo, muchachones. Para matarlo más rápido y poder utilizar ese potenciador de invulnerabilidad. Puesto que también me toca enfrentarme contra este longshot en rango tres. Así es. Casi tiene 200 mil de vida. Hablamos de 162 mil. Y pues, has visto que hemos tenido este enfrentamiento muchas veces. No contra longshot, sino en este nodo. Siempre nos ponen una guillotine o un simbionte. Sin embargo, ahora toca contra este muchachón. Y el objetivo aquí es no pegarle jamás para que no pueda él ganar poder. Tú sabes que este es un personaje que gana montonazo de poder. Además de que se vuelve imbloqueable. Si te das cuenta, yo hice una pequeña pre para ver cómo estaría el golpe. Y ya luego, pues, no permití que me pegara. Sin embargo, chécate que me confundí al inicio. Debido a que olvidé completamente lo del stone. Es que mira, como tú sabes, no solemos utilizarlo con Ghost. Y dije, wow, 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 wow. A caray, a caray. No, manqueada, no, manqueada, no. Entonces, pues, listo. Me puse loco y dije, a darle, papá. Porque si no, nos va a terminar matando. Y chécate acá, las eludidas locas, bro. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Y dije, no, ya no voy a dejar que me toques. Ya no voy a dejar que nada, muchachón. Afortunadamente, traía yo el potenciador este de invulnerabilidad. ¿Qué es lo que te decía, no? Pues, mira, estábamos cerrados, papá. Hay que potenciarse bien. Porque si no, tal, ¿no? Entonces, aquí dije, ah, ok. Y entonces, sí te aturdo, ¿no? Pero después, ah, ok, listo. Sin ningún problema, aquí chécate. Suelto mi, mi, mi gancho. Dejo que se me venga. Parry y listo. Para que muera con un superataque número uno, papá. Listo. Estuvo, estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien toda esa confusión. Pero estuvo bien, estuvo bien esa pelea. Vamos ahora también contra otro personaje. Que sería, eh, Domino. Ahí ya me toca darle con Omega Red. Debido a que el nodo que ella tiene es el de salvaguarda. Ahora te lo muestro. Eh, no, espérame, aquí, ¿no? Aquí estoy mostrándote el potenciador. Que de nueva cuenta voy a ponerme el de invulnerabilidad. Pero quiero que veas lo que tiene Domino. Tiene potencia antiataque, ¿ok? Que es el daño crítico y la tasa de poder de combate aumentan en hasta un 125% en función del bloqueo maestro del combate. Posteriormente tenemos el que creo yo que es como el más jodidito. Que es el de salvaguarda. Evita que el mismo ataque reste al personaje más de un 1% de vida. Esto es para que si, por ejemplo, tú quieres llevar un corbus. O sea, con un corbus. No manches, la despachas, pero rapidito. Sin embargo, pues no le puedes hacer más del 1% de su vida. Y además tiene el instigador cinético. Que dice que el oponente genera poder al atacar el bloqueo de un personaje. ¿Viste? Entonces, pues. Entonces, esto evidentemente hace que Domino pueda llegar a complicarse bastante. Sin embargo, controlando la pelea con Omega Red puede ser posible. Créanmelo. Claro que puede ser posible. Sin embargo, aquí yo dije, ¿sabes qué? Pote otra vez debido a que vamos cerrados, papá. Vamos súper cerraditos, ¿no? Bueno, nosotros íbamos con la idea de, pues, no dar ninguna baja, claro. Evidentemente. Ya habíamos tenido por ahí algunos fallos. Pero no pasa nada. No se preocupen. Chéquense que acá controlando. Aquí tuve otro pequeño error. Que fue que no me di bien. Y yo dije, wow, 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 wow. ¿Otra vez? O sea, como que traigo algo yo contra los potenciadores de invulnerabilidad. ¿Sabes? Siempre los pierdo al inicio. Está súper chistoso, ¿no? Porque siempre los pierdo al inicio. Y ya luego como que digo, ah, ya, ya. Ya me pegó. Ahora sí a jugar bien. Pero bueno, no importa. Aquí estamos midiéndole contra la señorita Domino. Y te das cuenta que, pues, está cayendo bastante rápido. O sea, realmente está cayendo súper, súper, súper rápido. Está funcionando mucho. Y mira, aquí viene mi primer error. Evidentemente, aquí no se ve mi error. Pero diste cuenta que yo otra vez volví a hacerlo del golpe fuerte, ¿verdad? Y me di cuenta que sí se podía. Que no iba yo a tener ningún problema. Y llámame ciego o algo así. Pero yo no leí en ningún momento que tuviera el nuevo del flex. Como en la primera parte. Entonces dije, bueno, no hay ningún problema. Sí le voy a poder aplicar el... Vamos, lo que es el parre sin problema. Vea, aquí se lo hago por segunda vez. Entonces dije, no hay ningún problema. No pasa nada. Vamos a seguirle dando. Y ya, ya está prácticamente muerto, bro. No pasa absolutamente nada. Chéquense que yo trato todo el tiempo de, pues, medir su infortunio. Chéquense. Y junto con su infortunio. Porque ya ves que te elude. Entonces dije, no, 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 no. Abusados aquí. Ve. Pum, vale, muchachón. Así es. Se me fue completamente. Me tardé más de lo normal en aplicar ese golpe fuerte. Y me puso este ligero golpecito de, mira. Mira, papá. Nada más y nada menos que... Ay, no, no se logra ver. Mira, nada más y nada menos que 50 mil de... Ay, mala bestia, bro. Estuvo feísimo. La verdad es que estuvo feísimo. Les digo, pues, me tardé. Me tardé en aplicar este golpe fuerte. Debido a que ya me había yo confiado. Chéquense. Aquí ustedes pueden verlo. ¿Cómo es que estoy jugando lo normal? Me confío. Pum, vale. Ah, la bestia, bro. No, hombre. Evidentemente me dije, no puede ser. Apúrate, apúrate, apúrate. Sí, ya te mató. No importa, pero apúrate. Porque si no, se me va a acabar el potenciador de invulnerabilidad. Y vamos a valer. Apúrate, apúrate. Vamos a regenerarlo. Y, pues, sí. Aquí te estás viendo. Y ya dije yo, vamos a ponerlo. Dije, no manches, que ya no tengo. Pero no me confundí. Estaba con los de equipo y dije, ok. De los individuales sí tengo. No importa. Cúrate, cúrate, cúrate. Y me curé tanto, aunque ya no me tocan más peleas. Porque no podía dar otra baja. ¿Estás de acuerdo? No podía dar otra. Entonces, pues, sí. Vamos a entrar aquí una vez más. Y chécate que acá ya traía mucho más afinados los reflejos. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué te lo estoy diciendo. Chécate, aquí nos puso infortunio. No hay problema. Pero ahí se pone infortunio. Chécate que termina su especial. Mira, ve, sin problemas. Me le voy encima y ve. Es rapidísimo. Me elude. Y aquí tú te podrás preguntar, Erxen, ¿por qué aplicaste el Super 1? No, sí te va a pegar. Bueno, lo apliqué básicamente porque me eludió. Probablemente no te diste cuenta, mi mortal. Probablemente no te diste cuenta. Pero mira, pon atención aquí. Pon atención aquí en esta parte. Chécate. Termina su especial 2. Me le voy encima. Carga barra 1. Y mira, me elude. Entonces ahí yo me di cuenta lo suficientemente rápido. Porque era peor que se me viniera encima. ¿Estás de acuerdo? Porque ahí sí me podía haber matado. Entonces dije, no manches, no manches, ¿qué hago? Y como vi que tenía las esporas, le apliqué el Super 1. Pude haber muerto. Créemelo, pude haber muerto. Pero fue afortunadamente bien medido. Las esporas hicieron su trabajo y terminó. Una realidad es que yo tenía el 100% de vida. Pero, brother, si me hizo el Super 1 de 50 mil, nadie dudaba que me lo volviera a hacer. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues, listo. Ya. Quedó con este enfrentamiento. Y, pues, sí, muchachos. Al final, victoria. Tuvimos cuatro bajas. Como les comenté, sí tuvimos algunos errores. Entonces, afortunadamente, fueron muy pocos. Y el enemigo tuvo 18 bajas. Ellos cometieron, pues, más errores. Fue una guerra que, les digo, realmente fue muy costosa. Ustedes vieron cuánto nos potenciamos. Y así como me vieron potenciarme a mí, hubo compañeros que se potenciaron incluso más. Que utilizaron boost de los grandes, de los de 20 y de los de 30. Yo utilicé solamente del de 30 y de los de 15. Entonces, pues, como vieron, fue una guerra bastante, bastante entretenida. Debo decirles que la disfruté como no tienen una idea. Se siente aire nuevo. Les voy a ser muy honesto. El ir con el personaje que no estás acostumbrado. Bueno, con el que vas siempre vaya. Pues, sí, es padre porque vas de una forma safe. Pero haber llevado un equipo radicalmente diferente, con una mecánica de juego distinta. Me gustó demasiado. Y más allá de que me mostró los errores que puedes llegar a tener en estos caminos. Estuvo muy padre. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Y, pues, nada, muchachos. Aquí ustedes pueden ver. Les digo que contraíso. Pues, sí, planeábamos. Bueno, más bien toda la guerra. Hicimos ese plan, ¿no? Que fue potenciarnos súper machín. O sea, casi cada pelea machín. Porque, pues, ya traíamos como que ese... Pues, como que esa alerta, ¿no? De, a ver, estos cuates vienen fuertes. Ya saben que muchas veces yo les he comentado que alianzas como ISO, como Nii718. Incluso Asgard. Asgard porque no juegan guerra. Pero, bueno, básicamente estos tres son oponentes muy fuertes, ¿no? Más allá de lo que son Kenob y ASR. Entonces, por eso les digo, muchachones. Vamos a ver cómo vamos en la tabla. Bueno, no sé si ya se haya actualizado. No, no se ha actualizado, ¿no? Es que, literal, acabamos de terminar la guerra. Entonces, a ver, está Kenob, primer lugar. Con 15.4 millones. Está ISO 8. Pero, ¿por qué está ISO 8 en segundos si les ganamos? O sea, no entiendo. O sea, es que yo no comprendo eso, bro. ¿Por qué están ellos ahí? Y nosotros seguimos en la misma posición. O sea, no entiendo. Estamos como en la temporada pasada que ganamos contra Kenobi. No, y aún así quedamos en la misma posición. En esta temporada lo mismo. Ganamos contra ISO 8, que pues ellos eran el primer lugar. Y seguimos en el mismo lugar. Les digo que yo no entiendo la dinámica, el sistema, la configuración de lo que son las guerras. La verdad, no tengo ahí la menor idea, muchachos. No sé si se vaya a mover el leaderboard o nos vayan a enfrentar de nuevo contra ISO o contra Kenobi. ¿Quién es el tercer lugar? O sea, ve, también le ganamos a New Nation, bro. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? No, no entiendo, no entiendo. La verdad es que no entiendo. Les digo, no sé si esta temporada vayamos a quedar en los primeros lugares. Honestamente no tengo ni idea, muchachos. Obviamente de que vamos a quedar en Master, pues eso sí. Ya faltan cuatro días. O sea, faltan dos guerras únicamente para que termine la temporada 18. Y pues bueno, ustedes díganme qué les pareció esta guerra. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gustó verme con personajes distintos? ¿Les gustó verme morir con otro personaje? Ahí díganme ustedes, muchachones. Y pues yo les estaré viendo hasta un siguiente video. Cuídense, chau chau.